es decir, que se inflamen y que tengan una complicación aún mayor, que es como decían ustedes, que se perfore o que produzca sangrado. Entonces, el cuadro clínico, la mayoría son asintomáticos, como dijimos, y en algunos pacientes se va a manifestar como el síndrome de intestino irritable, es decir, son esos pacientes que tienen alteraciones en el ritmo evacuatorio. Y solo un 5% de los pacientes va a presentar complicaciones. Se llega al diagnóstico generalmente de forma incidental, como les decía recién, por algún otro estudio, uno descubre que tiene los divertículos, o con la manifestación del síndrome de intestino irritable. Los pacientes sintomáticos, es decir, los pacientes que tengan síntomas por tener enfermedad diverticular, no van a tener un tratamiento específico, sino que es el mismo que se le da a los pacientes que tienen síndrome intestinal irritable. Es decir, son los pacientes que tienen alteraciones del ritmo evacuatorio entre constipación y diarrea, que ahora lo vamos a ver. Lo que sí requiere tratamiento son las complicaciones de la enfermedad diverticular. Tenemos dos tipos de enfermedades diverticular. Por un lado las no complicadas, y por otro lado la complicada. La no complicada se llama diverticulosis. La diverticulosis va a ser una inflamación. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Mediante un estudio de contraste o con alguna endoscopía. No requiere tratamiento, y en caso de tener síntomas, lo que vamos a hacer es decirle al paciente que tenga un control de la dieta. Es decir, que tenga una dieta rica en fibras. ¿Y lo que son las complicaciones? Ahí sí, viene la inflamación, que es la diverticulitis, y las complicaciones a su vez, que como dijimos recién, era la perforación y el sangrado. La diverticulitis es la inflamación aguda del segmento intestinal que tenga los divertículos. Empieza en un divertículo, puede perforarse, extenderse alrededor y formar una peridiverticulitis. Y eso sería ya la diverticulitis complicada. La diverticulitis complicada, vamos a presentar, aparte de la inflamación aguda, puede haber un absceso, una fístula o una obstrucción, o en algunos casos, peritonitis. Los patógenos que se aíslan frecuentemente cuando tenemos una diverticulitis son más que nada los de tipo anaerobios. Pero, en algunos casos puede haber gram negativo, como el Escherichia coli, y en algunos casos bacterias positivas facultativas, como los Streptococcus. ¿Cómo se va a manifestar la diverticulitis, que dijimos que es la inflamación aguda? Es como un cuadro de apendicitis, pero del lado izquierdo. Es decir, que se va a presentar con dolor en la fosa ilíaca, en este caso izquierdo, hiporexia o anorexia, náuseas o vómitos, distensión abdominal, y al examen físico el paciente va a presentar defensa en esa región del abdomen, palpación dolorosa, y en algunos casos, que ya serían casos más complicados, puede presentar síntomas sistémicos, como ser fiebre o leucocitosis. En los casos que tengamos fiebre o leucocitosis, está indicado a estos pacientes hacer un estudio de imagen, que puede ser una ecografía o una tomografía. ¿Para qué? Para corroborar o para diagnosticar en algunos casos que esa diverticulitis no sea complicada. ¿Alguien me habla por el chat? No sé si me están hablando a mí por el chat. Les pido que cuando tengan una pregunta, hablen directamente, no me explican por el chat, porque se me complica leer con el PowerPoint. Estamos entonces, la clínica es una apendicitis, pero del lado izquierdo. Dolor, náuseas o vómitos, defensa, y en algunos casos puede acompañarse de síntomas sistémicos, signos sistémicos. Las complicaciones que va a tener la diverticulitis pueden ser brotes leves, es decir, que el paciente está sintomático, y de repente, o tiene periodos de dolor, y luego, periodos asintomáticos. Esos periodos de dolor pueden estar acompañados o no, como dijimos, de leucocitosis y fiebre. Algunos casos se van a tratar de forma ambulatoria, siempre con dieta líquida y cobertura antibiótico, y en los casos que requieran mayor atención, ese paciente sí se va a internar y vamos a hacer antibiótico-terapia endovenosa y reposo digestivo, es decir, que estos pacientes quedan en ayuno. ¿Qué estudios le vamos a pedir a estos pacientes? Como dijimos, tomografía computada, que es el método inicial para evaluar a dónde están los divertículos y si tienen alguna complicación. Y los signos de la complicación que podemos ver en la tomografía van a ser la presencia de los divertículos, inflamación de la grasa que rodea al colon, engrosamiento de la pared intestinal y en algunos casos podemos encontrar los abscesos a nivel peridiverticular. Esto es una tomografía, no se ve muy bien, pero la idea es que vean que se ve el intestino grueso, el colon, las herniaciones o las dilataciones saculares que vienen a ser los divertículos, y en el caso de que estén complicadas, lo que vamos a ver es lo que decíamos recién, que la grasa que rodea a esa región va a estar un tono más gris comparada con el resto del tejido del colon, podemos ver engrosamiento de la pared del colon y en algunos casos si hay abscesos podemos ver la colección. la colonoscopía y la sigmoidoscopía que son estudios endoscópicos para evaluar la anatomía del colon en los periodos de diverticulitis aguda no se deben realizar porque puede generar una complicación, es decir, si el paciente tiene una diverticulitis solo voy a hacer estudios de imágenes y no estudios invasivos. La colonoscopía y la sigmoidoscopía para evaluar después al paciente y para estudiarlo se van a hacer fuera del proceso agudo por lo general se dice que unas 6 semanas posterior a la enfermedad. ¿Cómo vamos a manejar la diverticulitis? Dijimos que el tratamiento tiene dos pilares uno va a ser la dieta y el otro los antibióticos. Dieta absoluta si hay es una diverticulitis complicada. En lo que sea diverticulitis leve es decir que sea un dolor tolerable y que no esté acompañada de síntomas sistémicos va a ser una dieta baja en residuos por lo general se hace una dieta líquida 24 a 48 horas y posterior se prueba la tolerancia y siempre acompañada del esquema antibiótico que va combinado. Los regímenes pueden ser metronidazol y ciprofloxacina recuerden que los gérmenes comunes que podíamos hallar dijimos que eran gram negativos que podían ser aerobios facultativos entonces vamos a usar metronidazol y ciprofloxacina y otra opción puede ser metronidazol y trimetoprimazul es decir si el paciente tiene síntomas leves a la casa con dieta líquida y este esquema antibiótico en el caso de que el tratamiento ambulatorio no funcione o que el paciente no tolere la dieta o no pueda manejar el dolor vamos a requerir la internación la internación lo mismo reposo digestivo en algunos casos se hace directamente se suspende la alimentación y se hace hidratación parenteral y vamos a dejar una analgesia de tipo narcótica y el tratamiento antibiótico va a ser el mismo pero vía endovenosa es decir vamos a usar metronidazol y ciprofloxacina pero en este caso endovenosa chances de volver a tener una diverticulitis después de un episodio se dice que es aproximadamente del 25% y si se vuelve a repetir aumenta el porcentaje para volver a presentar una diverticulitis pacientes que tienen diverticulitis a repetición el tratamiento definitivo sería resecar esa sección ese segmento del colon para evitar las diverticulitis a repetición y las posibles complicaciones estamos hasta ahí alguna duda ¿se entendió? sí ahora entendió seguimos complicaciones de la diverticulitis habíamos dicho o sea me dijeron ustedes que uno puede ser que se perfore que produzca sangrado y otras pueden ser que se obstruya que produzca fítulas abscesos y en algunos casos peritonitis ¿qué va a pasar? ese divertículo inflamado se perfora y produce cualquiera de esas complicaciones ¿cuándo va a ser de tratamiento quirúrgico esta patología? cuando tenga una peritonitis cuando haya un cuadro séptico que no se controle solamente con los antibióticos cuando haya una perforación de víscera cuando haya un absceso que no sea posible de drenaje o si en los primeros 72 horas o sea si en los primeros tres días no mejora o a su vez genera deterioro clínico el paciente en esos casos el tratamiento pasa a ser quirúrgico complicaciones que puede tener un divertículo la hemorragia que se produce por la erosión de la pared sobre una arteria circundante puede ser aguda puede ser moderada grave en algunos casos puede ser masiva el 80% se dice que son autolimitadas y los pacientes que tienen un cuadro de sangrado tienen chances de tener una residiva y si vuelven a sangrar se eleva más el porcentaje de volver a tener otro sangrado con lo cual esto sería otra indicación de tratamiento quirúrgico para un paciente que tiene divertículos otra de las complicaciones es la perforación que se produce durante la diverticulitis o también otro caso que se puede producir perforación como dice el Power en un paciente que desconoce que tiene divertículos o que a su vez tiene divertículos que en ese momento no está en una fase sintomática y se hace un estudio de endoscopía con el endoscopio por la presión que se genera dentro de la luz del colon generar una perforación a través del divertículo la perforación se puede producir hacia el peritoneo y en algunos casos los divertículos generan inflamación y generan adherencia entre los órganos que están a nivel del colon o en la zona de los divertículos y si en ese caso se perfora va a generar una fístula hacia otro órgano que ese otro órgano puede ser la vagina o la vejiga estamos y eso se va a manifestar con lo que se llama neumaturia y en el caso es otro caso de tratamiento quirúrgico estamos hasta ahí eso es más o menos que para que sepan lo que es la enfermedad diverticular es decir así en modo de resumen como dijeron ustedes que es una una dilatación de la pared colónica tienen que saber que existen los pseudodivertículos que son asintomáticos y en los casos que se manifiesten pueden ser diverticulitis no complicada o la diverticulitis complicada y dentro de las complicaciones algunas requieren de tratamiento quirúrgico recuerden el esquema antibiótico con el que se trata al paciente y sabemos que si es un cuadro leve el tratamiento se puede hacer ambulatorio y en los casos de que no responda al tratamiento ambulatorio o que el paciente deteriore los síntomas o tenga o haya un mal manejo de la analgesia se requiere internación y en ese caso hacemos el mismo esquema antibiótico pero viendo venos ¿dudas o preguntas hasta ahí? ¿pasamos a otro tema? ¿seguimos? sí bueno el segundo tema para hoy es el síndrome intestino irritable ¿qué saben de esta patología? ¿alguna vez escucharon del síndrome intestino irritable? ¿qué se les ocurre? ¿qué síntomas puede tener el paciente? puede ser calcarnos entre constipación y diarrea bien es causado por el estrés perfecto bien ¿qué más? puede ser una alteración en el hábito intestinal que puede producir dolor abdominal ¿en qué edad les parece que es frecuente? ¿quién se les ocurre que puede tener? más en personas jóvenes bien perfecto bárbaro todos estos datos que me fueron pasando son valios la definición es un trastorno digestivo caracterizado por la alteración de los hábitos intestinales y de dolor abdominal siempre y cuando no haya alguna anomalía estructural detectable es decir son pacientes que tienen todos estos que ustedes me mencionaron el dolor y la alteración de los hábitos intestinales pero no tienen ninguna anomalía anatómica o estructural que los justifiquen es decir que si un paciente tiene alteración en el hábito intestinal tiene dolor y se hace una endoscopía y se encuentran divertículos deja de ser síndrome de intestino irritable y pasa a ser enfermedad diverticular ¿se entiende el concepto? vamos a decir que el paciente el síndrome de intestino irritable es alteración en los hábitos evacuatorios acompañados de dolor siempre y cuando no haya una anormalidad estructural que se pueda detectar es decir un paciente puede tener estos síntomas le diagnosticamos intestino irritable y si en algún momento se hace un estudio de imagen o endoscopio endoscópico y detectamos alguna patología como ser una enfermedad diverticular como ser una tumoración como ser un pólipo deja de ser enfermedad intestinal inflamatoria y pasa a ser otra patología es decir que para en este concepto tenemos que saber que no hay una anomalía estructural en el tubo digestivo para hacer el diagnóstico existen unos criterios que se llaman criterios de Roma y dicen para que un paciente nosotros digamos que tiene síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable tiene que tener síntomas durante un tiempo determinado es decir no es que una vez va a tener los síntomas y se hace el diagnóstico sino que decimos que como mínimo 12 semanas al año tiene que tener los síntomas y tiene que tener por lo menos dos de los tres criterios que les voy a nombrar ahora uno de los criterios es que esos síntomas se alivien con la evacuación o con la defecación que el comienzo de los síntomas esté vinculado a cambios en la frecuencia de las deposiciones o que los síntomas estén vinculados con cambios en las formas de las heces estamos es decir que tiene que tener dolor y alteración del tránsito intestinal por lo menos 12 semanas en el año y eso tiene que tiene que tener las características de presentarse con alteración en el ritmo evocatorio o en la forma de las heces o que los síntomas se alivien con las deposiciones es frecuente como dijeron ustedes en pacientes jóvenes una incidencia más un poco más alta en mujeres y la clínica o la manifestación va a ser siempre o por lo general a nivel más que nada del hipogastrio la región baja del abdomen hipogastrio tanto del lado izquierdo como del lado derecho y en el epigastrio los episodios van a tener episodios de tipo retortijones pueden estar aumentados por determinadas comidas o por situaciones de estrés como dijeron y siempre se alivia con las deposiciones o la expulsión de gases ¿cuáles van a ser las alteraciones del hábito intestinal? va a ser el estreñimiento alterado con diarrea o puede predominar alguno de los dos el estreñimiento decimos que son heces duras de calibre estrecho o sensación de evacuación incompleta y la diarrea son heces de poco volumen heces blandas y se agrava con comida o con ciertas comidas o con situaciones de estrés la presencia de gases y flatulencias lo vamos a ver reflejado por que el paciente refiere erutos o flatulencias y los síntomas de digestivos a nivel superior vamos a tener náuseas o vómitos y en algunos casos el paciente puede referir pirosis o dispersión pero por lo general se manifiesta con dolor como les dije recién a nivel del abdomen bajo a nivel del hipogastrio síntomas o signos de alarma cuando el paciente presente sangrado en forma de proctorragia o de sangre oculta en materia fecal cuando el paciente pierda peso cuando el dolor se da de manifestación de evolución progresiva es decir que cada vez sea mayor cuando el paciente presente anemia o cuando haya trastornos electrolíticos es decir cuando el paciente tenga muchas deposiciones y ya el medio interno o la pérdida de sangre se manifiesta ¿cómo vamos a estudiar a estos pacientes? por lo general si es un paciente joven y que no tiene antecedentes familiares de neoplasia del tubo digestivo no se requieren estudios de tipo invasivo solo vamos a estudiar a los pacientes que tengan más de 45 años o que no respondan al tratamiento o que tengan antecedentes familiares de neoplasias del tubo digestivo en especial del colon y el estudio que vamos a elegir es una videocolonoscopia es decir un estudio endoscópico del tubo digestivo ¿cómo vamos a estudiar a los pacientes? a los que dijimos que no vamos a hacer estudios de tipo invasivo vamos a estudiar la materia fecal con un parasitológico vamos a evaluar anticuerpos para enfermedad celíaca se va a evaluar la inmunidad con serología para HIV y para otras inmunodeficiencias o para algunas otras causas de diarrea por mala absorción ¿cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes? primero decir digamos que el paciente conozca que su patología esta patología no tiene transformación a enfermedad maligna es decir que un intestino irritable no se va a transformar en una neoplasia y educar al paciente tanto lo que es el estado anímico porque se relaciona con las situaciones de estrés como en lo que es la dieta ¿sí? la dieta que va a incluir todo lo que genere gas flatulencias abruptos va a tener que ser eliminado de la dieta es decir todo lo que tenga lactosa se puede disminuir o reducir la presencia de lactosa excluir elementos que producen gases es decir todo lo que es poroto semillas gérmenes de trigo y esas cosas se eliminan de la dieta las bebidas con gas tienen que ser eliminadas y siempre la dieta que sea rica en fibras acompañado de actividad física y que el momento de comer siempre sea de forma tranquila masticando bien y con lentitud porque también todos estos síntomas como dijimos que son aumentados o se desencadenan por situaciones de estrés tenemos que evitar digamos esa situación ¿Alguna pregunta hasta acá? Le consulto profesora ¿se escucha? Decime que se escucha Además de los síntomas abdominales ¿la persona puede tener otros síntomas? ¿sistémicos? Sí No No, no digamos en el caso de que la persona tenga síntomas es decir puede tenerlos pero va a dejar de ser enfermedad va a dejar de ser intestino irritable vamos a tener que buscar otra patología Entiendo muchísimas gracias Por eso decimos que en estos pacientes siempre tenemos que evaluar lo que es enfermedad celíaca o inmunodeficiencias o alguna mala absorción que justifique esta alteración del ritmo evacuatorio siempre o parásitos siempre esos pacientes si no responden al tratamiento de la dieta la actividad física los empezamos a estudiar mejor y solo está indicado de manera temprana el estudio endoscópico los pacientes que sean mayores de 45 años o que tengan antecedentes de neoplasia del colon ¿sí? Pero lo que es parasitosis y enfermedades de mala absorción sí se puede estudiar más temprano ¿Alguna otra pregunta? Doctora Sí ¿Qué se ve entonces en la bioendoscopía si no tiene alteración? Si no tiene alteración no debería encontrar nada digamos ¿Y ahí descarto y entonces sé que es colon irritable? Claro si tu paciente tiene síntomas y no mejora con el tratamiento y necesitás hacer una endoscopía para evaluarse de alguna otra cosa como ser divertículos ahí sí haces la endoscopía Si en la endoscopía encuentro que hay una anomalía estructural ya sea un divertículo una estenosis un pólipo una fístula deja de ser enfermedad intestinal ¿Se entiende? Digamos el intestino irritable la característica es que no tiene anomalía estructural si yo en el estudio endoscópico encuentro una anomalía estructural o en el estudio de laboratorio detecto que el paciente tiene parásitos deja de ser un intestino irritable y pasa a ser una parasitosis y pasa a ser una enfermedad celíaca o pasa a ser una enfermedad diverticular ¿Está? Si yo a este paciente si a mi paciente que tiene intestino irritable le hago una endoscopía y no encuentro alguna anomalía estructural y el laboratorio es normal confirmo que tiene intestino irritable Ahora si encuentro una patología deja de ser intestino irritable y pasa a ser la patología que ayer ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió o no? Sí, doctora se entendió re bien Estamos Dígame si no cambiamos Lo importante es que estos pacientes no tienen patología estructural que es una patología más que nada por alteración se puede decir emocional y por una alteración de la dieta ¿Está? Paciente que no responde al cambio de dieta y que no mejora con el control del estrés ya sea que lo mandó al psicólogo o que lo mandó al psiquiatra y no mejora ese paciente sí voy a pensar que la patología es otra cosa lo voy a empezar a estudiar en más profundidad y en ese caso si encuentro una patología que justifique estos síntomas pasa a ser esa patología es decir pasa a ser una enfermedad diverticular y en el caso de que no encuentre nada se confirma que es un intestino irritable ¿Estamos? Por lo general los pacientes que tienen esta patología que tienen intestino irritable son pacientes jóvenes y como dijimos alteran el ritmo de constipación a diarrea y siempre si uno lo evalúa o si uno lo interroga está relacionado con una situación determinada digamos como esta clínica es muy característica es un paciente que está estresado que está pasando por una situación difícil o que come mal por ejemplo nosotros cambiamos la dieta mejoramos los desencadenantes del estrés y la sintomatología debería mejorar ¿Estamos? En algunos casos como vamos a ver ahora podemos agregar un tratamiento de tipo farmacológico para mejorar los síntomas ¿Cuándo vamos o qué tipo de fármacos vamos a agregar? Cuando tenemos pacientes que tienen colon irritable a predomino de constipación lo que voy a tener que hacer es mejorar las deposiciones o reblandecer la materia fecal para mejorar las deposiciones y en los casos que tengan síntomas como flatulencia o ductos disminuir el gas En ese caso para pacientes que presentan lo que se dice exceso de gas que presentan distensión abdominal vamos a usar la simeticona La simeticona es un fármaco que después ustedes leen las características que no se absorbe y su función es disolver por así decir las burbujas de gas que están formadas dentro del colon y favorecer la eliminación y así mejorar lo que es la distensión y la flatulencia En algunos casos en vez de simeticona se puede usar el té de manzanilla Después para regular lo que es la evacuación intestinal más que nada lo que se usa son las fibras las dietas ricas en fibras y dentro de las fibras naturales están los derivados del psyllium el psyllium es como una una semilla o sea son todos productos son productos naturales derivados de una planta que lo que mejora es el tránsito o sea aporta fibras a la dieta Bueno se come una cucharada antes de la cena y antes del alma después si el paciente tiene constipación podemos usar drogas que modulen la motilidad y los espasmos colónicos en este caso vamos a usar lo que es la trimeutina la droga los nombres conocidos pueden ser el miopropan el de bridad eso después lo leen pero la droga que se usa en este caso para regular la motilidad va a ser la trimeutina que va a ejercer efectos sobre los receptores opiáceos va a generar la liberación de el BIP la gastrina y el glucabón y va a favorecer el vaciamiento gástrico y lo que es la contractilidad del colon Otra droga va a ser la meberidina y el bromuro doctilonio Cualquiera de esas drogas o también el bromuro de epinaverio lo que van a favorecer es la motilidad o la contractilidad del colon favoreciendo a su vez digamos el vaciamiento gástrico y el tiempo de tránsito intestinal Todo esto habla de las dosis de cada cuánto se da eso después ustedes lo leen Bien y en algunos casos se pueden usar la vitriptilina que también tiene un efecto en el tubo digestivo y que mejora la percepción de lo que es el dolor ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tal vez lo dije medio muy rápido pero la idea es que ustedes lean las drogas que se pueden usar en el caso del paciente presente los síntomas de constipación Dijimos que los dos síntomas principales que va a tener cuando el paciente tiene enfermedad intestino irritable a predominio de constipación el paciente va a manifestar que tiene dispepsia que tiene distensión y en los casos de constipación las flatulencias y los grutos Entonces en ese caso podemos usar la simeticona o el té de manzanilla y en los casos que el paciente presente constipación asociada a dolor se van a dar lo que son los moduladores de la contractilidad colónica y las drogas que estimulan el vaciamiento gástrico y el tiempo de circulación en el intestino Dentro de esas drogas tienen toda la lista ¿Doctora ¿Tiene un enema? No en este caso o podés si el paciente presenta un boral digamos una constipación ya mayor Eso digamos cuando por ahí tiene una constipación prolongada o cuando tiene un fecaloma en ese caso si vas a usar un enema Esto las drogas que yo le dije es más que nada para los pacientes que tienen gases o que presentan dolor asociado a la constipación ¿Estamos? Ahora si la constipación lo vamos a ver más adelante es más prolongada o encontramos un bueno fecal en ese caso sí se puede indicar un enema Gracias Bueno Si nuestro paciente tiene intestino irritable a predominio de diarrea lo que vamos a usar son los agentes relajantes colónicos ¿Sí? Hay distintas drogas que se pueden usar la idea es controlar la relajación del colon Pueden usar algunas drogas como el verapamilo digamos que no es una droga indicada para la diarrea pero si no tiene un efecto adverso que produce constipación en algunos casos pueden usar carbamazepina que también como otro efecto que se usa como un estabilizante del humor pero también tiene efectos sobre el colon y en algunos otros casos pueden usar lo que es la aloperamida ¿Sí? La aloperamida que genera es disminuye la motilidad directamente bloquea la motilidad del intestino pero siempre hay que usarla con precaución ¿Sí? Porque puede llegar a provocar un hilo No todos los pacientes que tienen diarrea tienen indicación digamos este es como el fármaco por ahí más conocido tienen la indicación de usar loperamida porque tiene una complicación importante que es la de provocar el hilo y en algunos casos pacientes que tengan diarrea asociada por ejemplo a parásitos estaría complicada la aloperamida ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Es importante saber de todo esto que les dije que el tratamiento del intestino irritable es sintomático ¿Sí? Medidas tanto en la dieta como en lo que es el control de las emociones pacientes pacientes que presentan muchos síntomas muchos síntomas de constipación asociados a gases o dolor tengo un determinado tipo de droga y pacientes que si presentan síntomas marcados asociados a la diarrea puedo agregar aparte de la dieta y el control y manejo del estrés puedo agregar otro tipo de droga ¿Estamos? ¿Seguimos? Sigo si no hay ninguna pregunta ¿No sé? Sí ¿Y si por ejemplo alternan los dos como que no uno no no es mayor que el otro si hay constipación y diarrea ¿Qué tratamiento sería? No según el periodo que tenga usas el tratamiento por lo general siempre predomina uno de los dos van alternando entre pedidos siempre uno es más marcado no es que tienen tanto diarrea como constipación y en ese caso usas si el paciente está con síntomas de constipación o si con síntomas de diarrea usas la medicación pero esto no es que todo paciente con intestino irritable tiene que usar esta medicación sino los pacientes que tienen son muy sintomáticos y presentan dolor asociado a ese cuadro ¿Está? dijimos que el tratamiento para el intestino irritable es modificación de la dieta y manejo del estrés ¿Se entendió eso? Los fármacos que yo puedo agregar es si el paciente es muy sintomático no es que está indicado siempre si o si tiene que llevar un tratamiento ¿Está? Y puede ser que un paciente como decís vos tenga los dos síntomas tenga periodo de diarrea tenga periodo de constipación que es lo más frecuente en cada periodo si tiene dolor le agregas el fármaco correspondiente ¿Alguna otra pregunta? Bueno seguimos con la otra parte de la clase que va a hablar vamos a hablar de lo que es la constipación perdón que voy a tomar agua ¿Cómo clasifican la constipación? ¿Quién me dice que constipación es fácil? Va a ser la disminución del método de evacuatorio tanto en frecuencia y cantidad en donde por ahí se dice que son tres veces por semana o menos y son dificultosas el paciente muchas veces tiene que recurrir a maniobras para poder Perfecto ¿Por qué será importante dar una ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque hay pacientes que tienen constipación y no es una constipación de uno o dos días sino que es una constipación importante que genera alteraciones se dice que más o menos el 20% de la población sufre constipación y para decir que el paciente tiene constipación también existen unos criterios que se llaman los criterios de Roma que el paciente para para clasificarlo como un paciente constipado tiene que tener también síntomas durante más de 12 semanas en el periodo de un año con por lo menos presentando dos de los siguientes criterios que tenga esfuerzo defecatorio que las leyes sean duras en forma de pelotitas o que tenga sensación de evacuación incompleta o que tenga obstrucción y bloqueo o bloqueo anorrectal o que requiera de maniobras manuales para facilitar la defecación por lo menos dos de esos síntomas agregando que tienen menos de tres deposiciones por semana uno puede decir que está constipado pero para que un paciente tenga la patología de constipación tiene que cumplir estos criterios es decir que por lo menos 12 semanas durante un año tenga alguna de las características que dijimos que tenga esfuerzo defecatorio que tenga sensación de evacuación incompleta que requiera de maniobras manuales para la defecación y que las deposiciones sean menores a tres veces por semana es decir uno como digamos lo que les quiero decir es que uno puede estar constipado es decir que en una semana tenga menos de tres deposiciones pero el paciente que por lo menos durante 12 semanas en el año tiene menos de tres deposiciones es decir que cumple con los criterios de rama ese paciente sí va a tener la patología de constipación bien qué vamos a interrogar a este paciente o qué es importante saber de este paciente la edad en que comenzó no es lo mismo un paciente constipado pediátrico que un paciente adulto porque nos puede estar hablando de una enfermedad congénita o adquirida el tiempo de evolución no es lo mismo que sea constipado desde toda la vida a que sea constipado en el último año cambios en el hábito intestinal es decir si el hábito tiene un hábito evacuatorio normal si era frecuente y comienza con una constipación brusca o si eso se hace progresivo porque también nos puede estar hablando que haya una obstrucción o un tumor a nivel del colon si tiene alteraciones de diarrea y constipación porque eso nos estaría orientando a que tenga un colon irritable y también debemos interrogar al paciente si usa laxantes o usa enemas para digamos si debe recurrir a laxantes o enemas para para tener deposiciones porque eso nos está hablando de que es un paciente que tiene una constipación grave bueno pacientes que tengan sensación de evacuación incompleta puede deberse a residuos fecales en lo que es el recto falta de relajación de los músculos a nivel de de los músculos rectales o del suelo pélvico o algún alguna neoplasia o algún tumor en esa región y cómo lo voy a evaluar mediante tacto rectal o en algunos casos a nivel más alto con una rectoscopia si la constipación está asociada a dolor tengo que evaluar si es un paciente que tenga intestino colon irritable y si el dolor es de tipo espasmódico o si el dolor se produce con la constipación o si es un dolor más de tipo reciente tengo que evaluar de que no haya alguna obstrucción que esté generando el dolor y la constipación si tiene dolor a nivel anorectal evaluar si hay una patología en el orificio o si hay una impactación de las heces en esa región si hay algún tipo de fístula y siempre evaluar la dieta y saber si tiene una dieta rica en fibras o no esto es lo que me va también a predisponer a la constipación otra cosa que se puede interrogar en el paciente es el cambio en el hábito de vida cambio en la dieta como dijimos recién cambio en el tiempo que el paciente tiene tanto para comer como para realizar los hábitos evacuatorios si pasó un periodo largo fuera de su casa o si hay alguna situación que reprima o que disminuya el reflejo de fecatoria hay ciertas personas que seguramente lo saben hay algunas personas que tienen un ritmo evacuatorio normal y cuando se van de su casa por ejemplo cuando se van de vacaciones o cuando están en otro lugar no pueden ir de cuerpo entonces también eso es un interrogante importante en los pacientes que tienen constipación otra cosa que tenemos que saber o evaluar en los pacientes son antecedentes de enfermedades intestinales tanto propias como antecedentes familiares es decir paciente si sabe si tiene divertículos en el colon si fue sometido a algún tipo de tratamiento por ejemplo de radioterapia que haya podido generar alguna lesión o estenosis a nivel del colon o si el paciente es añoso o estuvo mucho tiempo postrado o en reposo por ejemplo pacientes que por alguna otra patología o por alguna cirugía o por alguna fractura están en reposo durante tiempo prolongado eso también va a disminuir las posiciones por una cosa por una situación digamos por estar en decúbito o porque haya algún fecaloma es decir pacientes que están pacientes dañosos que están mucho tiempo en reposo en reposo prolongado pueden producir un fecaloma y eso sería la causa de la constipación y factores psicológicos saber que influyen de manera constante en lo que es la constipación o la diarrea y en este caso va lo que les decía de estos pacientes que están constipados pero que están asociados a que están fuera de su casa por un tiempo prolongado o que tuvieron una situación traumática y eso altera su ritmo vacuatorio y otra cosa para interrogar que es importante en esta patología es el deseo de fecatorio no es lo mismo el paciente que quiere ir de cuerpo y no puede a pacientes que tengan agolido el reflejo ¿estamos? Bien el examen físico de estos pacientes lo que va a hacer es evaluar la distensión abdominal si tiene ruidos hidroaéreos o no si tiene meteorismo y a lo que es en lo que es el examen físico también tenemos que hacer palpación principalmente de la cuerda colónica o sea del lado izquierdo y lo que podríamos encontrar es distensión de las asas y en algunos casos se puede encontrar algún fecalón en ocasiones como dice acá se palpan fecalón o tumores la dilatación del colon y bueno más que nada eso en el examen físico en lo que es la inspección evaluar la distensión en lo que es la auscultación evaluar los ruidos y en lo que es la palpación más que nada a nivel izquierdo la cuerda colónica evaluar la distensión y puedo encontrar en algunos casos fecalomas o tumores y a nivel proctológico en el examen físico que se debe realizar siempre inspeccionar la región anal y perianal para evaluar si hay lesiones externas como pueden ser hemorroides o pueden ser fisuras o si hay alguna fístula algún absceso o algún o alguna o alguna hemorroide interna que prolapse y eso también genere dolor y genere la constipación en el tacto real evaluar si el paciente presenta dolor cómo está el tono del esfínter si hay o no restos de materia fecal y si aparece alguna masa que obstruya el resto y si sospechamos de que la obstrucción es más alta o en algunos casos también se requiere hacer una anoscopía que es para evaluar las lesiones desde el recto hasta el sigma y en algunos casos se puede llegar hasta el ángulo esplénico bien estudios de imágenes que vamos a usar en pacientes que tengan constipación van a ser los estudios de radiología de colon con doble contrasto es decir pacientes que yo sospecho que tienen una tumoración y en algunos casos que son de tipo maligno vamos a hacer imagen estudio de imagen con contraste bioral y asociado contraste endovenoso siempre y cuando se sospeche que haya alguna estenosis de tipo inflamatoria o alguna tumoración que justifique esa constipación y en algunos casos también sospechar o pensar de lo que es la enfermedad Hitchburg ¿alguna vez escucharon hablar? ¿se acuerdan que era? la enfermedad de Hitchburg es una enfermedad del tubo digestivo que se manifiesta por una falta de de inervación de lo que es el tubo digestivo es una enfermedad aganglionar que produce una alteración en el tránsito y lo que vamos a ver en estos pacientes es que tienen constipación asociada a una dilatación del colon que está que está debida a una falta de la inervación bien ¿qué otro estudio podemos hacer? un seriado de esófago gastrodenal y estudio del tránsito intestinal sobre todo cuando hay obstrucciones o pseudo obstrucciones o pacientes que tienen enfermedades sistémicas como ser la esclerosis la esclerodermia o enfermedad de Chagas que son pacientes que van a tener patología la inervación del tubo digestivo entonces al hacer un estudio de radiológico con contraste lo que voy a ver es una disminución en el tránsito o en el paso del contraste por el tubo colónico y la colonoscopía sería como un estudio para evaluar todo lo que es la anatomía desde el recto hasta lo que es todo el colon el ángulo el sí perdón hasta el ángulo esclénico bien en algunos casos se puede pedir biopsia rectal y colónica sin sospecho de enfermedad como le dijimos de de Gisput enfermedad inflamatoria enfermedad disquémica y estudios de laboratorio van a ser útiles cuando el paciente tenga una constipación asociada a anemia ferropénica si es decir que esa anemia me esté haciendo pensar en que hay una patología neoplástica o cuando hay una manifestación clínica digamos que puede ser por el hipotiroidismo o la enfermedad de Chagas es decir pacientes que tengan anemia y constipación o anemia y alteración y hay otra alteración sistémica como hipotiroidismo Chagas el laboratorio también nos va a ayudar para el diagnóstico bueno el estudio de tránsito intestinal colónico es lo que les dije al paciente le damos contraste y lo que vamos a evaluar es el paso de ese contraste es decir podemos tener dos situaciones que haya inercia colónica es decir que no no haya perdón no haya el movimiento sea de más lento o que haya una difusión del intestino distal que es cuando vamos a cuando vamos a hacer como un stop a nivel de lo que es el contraste cuando uno hace un estudio de contraste lo que evalúa es digamos le da el contraste al paciente hace el estudio de imagen y lo que evalúa es el tiempo en el que el contraste recorre todo el intestino hay unos tiempos determinados y si eso y si ese contraste pasa de forma más lenta ahí vamos a evaluar si está la inercia o si hay una obstrucción supuestamente el 80% como dice acá en 5 días está eliminado y a los 7 días no tengo que tener más contraste pacientes que tienen por ejemplo enfermedad de Hitchburg o enfermedad de Chagas cuando hacen este estudio le vuelvo a repetir el estudio de imagen la radiografía pasado los 5 días o pasado los 7 días y persisten con el contraste y otro estudio que se puede hacer en estos pacientes es la manometría más que nada cuando sospecho que hay una alteración en el efínter y son pacientes que tienen un tratamiento quirúrgico que modificaría el alta estudios electrofisiológicos bien los estudios los estudios electrofisiológicos es cuando sospechamos que haya una patología de tipo neurológico que puede ser en la esclerodermia o que puede ser en la Hitchburg o que puede ser en el Chagas también vamos a hacer ese tipo de estudio y las complicaciones que esto es lo que hablábamos recién la complicación que puede tener la constipación es la presencia de un fecaloma el fecaloma es materia fecal de un tamaño considerable de consistencia aumentada que es duro que se ubica por lo general en lo que son las porciones digitales del colon o en el recto la manifestación va a ser un cuadro de constipación o de obstrucción intestinal en algunos casos se puede manifestar con un hilio obviamente está acompañada de dolor puede llevar a la presencia de hemorroides y en algunos casos el paciente por más de estar constipado puede tener lo que se llama una pseudodiarrhea la pseudodiarrhea es digamos en materia fecal que logra pasar entre las paredes del colon y y el fecaloma ¿se entiende? ¿se entendió eso? más o menos ¿se entendió lo que es una pseudodiarrhea o por qué el paciente con un fecaloma puede tener diarrea? sí profe sí profe bueno eso es importante porque a veces sobre todo los pacientes añosos o los pacientes que están postrados vienen con el dolor la constipación la distensión se llega hasta palpar el fecaloma y cuando uno interroga al paciente o a los familiares si tiene deposiciones dicen que sí y en algunos casos dicen que tiene diarrea o que cada tanto tiene diarrea y no es realmente diarrea sino que es un rebosamiento de lo que puede pasar entre la pared del colon y el calo es lo que se llama la pseudodiarrhea el diagnóstico además de los datos clínicos se realiza por tacto rectal que lo que voy a encontrar es una masa dura en el recto y en algunos casos se puede pedir radiografía y yo sospecho que hay un fecaloma y no lo puedo palpar o sospecho que está más alto o quiero evaluar el tamaño del fecaloma puedo solicitar una radiografía que tiene una imagen característica que se llama imagen en viga de pan se llama imagen en viga de pan porque si llegan van a tener una van a encontrar lo que es el colon tendido con las paredes engrosadas y el fecaloma lo voy a ver como una masa que tiene la consistencia parecería vieron el cuadrado de pan lactal que tiene como como esa imagen de esponja o de migas de pan lo voy a ver en la radiografía eso es lo que se llama imagen en miga de pan cuando tienes la imagen y un paciente que está constipado con distensión abdominal o que puedo palpar una tumoración y en otra imagen radiológicamente se llama imagen en miga de pan estamos hasta ahí otra de las complicaciones que puede tener la constipación es el síncope que se va a producir en pacientes que tengan mucho esfuerzo defecatorio van a generar un síncope de tipo vasovagal y otra complicación son los hemorroides o las lesiones perianales que van a estar asociadas al esfuerzo al esfuerzo defecatorio preguntas o dudas hasta ahí entonces a modo de repaso rápido la constipación tiene para que un paciente tenga constipación no es lo mismo ser constipado que tener constipación la patología tiene que cumplir con los criterios de ropa tiene que tener un tiempo de constipación durante el año tiene que estar asociado a ciertas características como decimos que realizar maniobras manuales para las exposiciones etcétera tiene que cumplir con los criterios de ropa que es el tiempo y características determinadas el examen físico requiere de pasos determinados que es más que nada la inspección y la palpación donde voy a palpar lo que es la cuerda del colon del lado izquierdo tiene estudios característicos y tiene complicaciones que van a ser como las que vimos recién el fecaloma que el paciente puede presentar síncope y en algunos casos desarrollar hemorroides o lesiones perianas el interrogatorio en estos pacientes era muy importante y dentro de las causas de constipación siempre evaluar los tiempos dentro de las causas de constipación evaluar que no se deba a efectos secundarios de algún fármaco hay fármacos que se usan de manera frecuente como ser el hierro como ser anestésicos como ser antidepresivos o anticonvulsivantes que tienen un efecto adverso que es provocar constipación entonces dentro del interrogatorio dentro de las posibles causas evaluar el consumo de determinados fármacos evaluar neuropatía de tipo diabética otra patología que está asociada a la constipación es la porfiria y la miloidosis y eso serían como causas frecuentes de constipación después existe una lista larguísima que puede estar asociada a insuficiencia renal alteraciones del potasio alteraciones de hormona paratiroide estar asociado al embarazo enfermedades sistémicas como la esclerosis enfermedad de Hichburg lesiones medulares Parkinson etcétera etcétera la lista es larga eso lo leo bien y cómo vamos a tratar al paciente que tenga una constipación si el paciente está constipado lo que tengo que hacer es sacar la constipación cómo lo vamos a hacer con fármacos de tipo laxantes o fármacos que sean lo que se dice reguladores de la motilidad intestinal dentro de los laxantes se los clasifica según su efecto y su tiempo de latencia y lo que son los regularizantes intestinales lo que van a hacer es modificar la característica y la frecuencia de la defecación de la defecación dentro de los regularizantes intestinales tenemos los que van a los laxantes que van a aumentar la masa colónica para poder evacuar que van a ser más que nada todo lo que sea la dieta rica en fibra o salvado o la metil celulosa o los derivados del cilium que era esta planta que yo les dije vamos a tener que aportar una dieta rica en fibra y está indicada más que nada en los pacientes que tienen intestino irritable asociado al colon o que tienen enfermedad asociada a enfermedad y vertículo tenemos digamos el tratamiento de la dieta o el tratamiento farmacológico y ahí están los nombres que eso bueno después ustedes lo pueden leer pero más que nada lo que van a hacer es aumentar la masa la masa colónica es decir que atraen agua y eso genera que las heces circulen por así decirlo de una manera más fácil después tenemos compuestos de carbofilo que también son sustancias hidrofílicas y después tenemos los laxantes de efecto retardado dijimos que los laxantes los clasificábamos también por el tiempo de tensión tenemos surfactantes de tipo aniónico y los surfactantes de tipo aniónico lo que van a hacer es aumentar el contenido de agua y grasa en la materia fecal para aumentar la permeabilidad y el tránsito y tenemos después los laxantes de efecto retardado los laxantes osmóticos de tipo no salino y que en este caso lo más lo más frecuente es la lactulosa o la griserina el zorritol o el manitón digamos lo que esto es todo farmacología es más fácil que lo lean pero la idea de los laxantes es aumentar o el agua o los lípidos en la materia fecal o en el tubo digestivo para favorecer el tránsito dentro de esos laxantes tenemos los que aumentan la masa colónica y los que regulan digamos lo que alteran la motilidad por así decir tenemos algunos que son de tipo hidrofílico que solo están asociados al aumento de agua y otros que están asociados al aumento de agua y lípidos y también los van a clasificar como vimos recién por el tiempo de latencia algunos son laxantes de acción rápida y otros son laxantes más retardados la lactulosa el laxante por ahí más conocido y tiene bueno tiene otros efectos también que es usarlo por ejemplo lo que es la insuficiencia hepática bien todo esto es farmacología va a hablar les explico así a modo rápido y le paso la filmina la lactulosa que nosotros la usamos como laxante tiene otros efectos que se usan que va a ser para la insuficiencia hepática o para evitar las encefalopatías hepáticas porque tiene un efecto que es disminuir la absorción de amonio que es lo que lo que usan las bacterias intestinales facilita la proliferación de esas bacterias intestinales y mejora la flora la flora intestinal y así la absorción y la evacuación todo esto habla de la lactulosa la dosis necesaria que es de 10 a 40 gramos por día y tiene efectos adversos como toda medicación que puede producir flatulencia que puede producir dolor en algunos casos nausea y siempre como un azúcar hay que tener atención o prestar atención en los pacientes que son diabéticos y el otro laxante que tenemos que es más de tipo lípido es la glicerina que es el famoso supositorio que lo que hace es tener un efecto osmótico para ablandar y lubricar el recto y favorecer el paso de la sexa otros fármacos que usamos es el sorbitol o el manitol que tienen efectos osmóticos que pueden ser utilizados por vía oral o por enema son defectos más rápidos por eso como dice acá se puede usar en algunos casos cuando el paciente tiene una sobredosis o cuando un paciente consume un veneno se usa como tratamiento para eliminar rápido la sustancia del tubo digestivo otro tipo de laxante de tipo graso o lípido es la vaselina que son los aceites minerales que pueden ser el agarol o el milpar lo que hacen es penetrar la materia fecal ablandarlas y alterar la absorción con el agua facilitando la excreción laxantes estimuladores de la motilidad lo que hacen es bueno reducir el agua aumentar la permeabilidad todo esto bueno farmacológico estimulantes de la motilidad van a ser los derivados del difenilmetano y antraquinonas también tienen nombres comerciales cáscara sagrada es uno que se suele utilizar y bueno obviamente que son este tipo de laxantes que estimulan la motilidad no son laxantes de uso diario sino que se usan en determinadas situaciones o situaciones especiales y laxantes de acción muy rápida es decir que ejercen su efecto antes de las tres horas son los laxantes osmóticos de tipo salino que se usan más que nada como les dije para pacientes que tienen intoxicaciones y necesito vaciar el tubo adjetivo o pacientes que van a someterse a un estudio endoscópico necesito tener el tubo digestivo limpio el más común es el aceite de castor o la limonada roger que lo que lo que tienen es una proteína que es tóxica que es la ricina o el aceite ricinoleico que lo que hace es generar una una catarsis copiosa con un efecto rápido y limpia todo el tubo digestivo produce evacuación total y no es que tiene una indicación para pacientes constipados sino que estos tipos de laxantes de acción muy rápida se usan como les dije para determinados estudios o cirugías programadas del colon porque tiene un efecto como vacía en el colon que puede llegar a que el paciente se deshidrate o generarle una alteración hidroelectrolítica bueno otros pueden ser las sales de magnesio y bueno y esto como les decía que todos los laxantes de tipo salino que son los que tienen acción más rápida se usan para generar una limpieza del colon que no son indicados en patología de constipación sino que se usan más que nada para situaciones de intoxicación por ejemplo por veneno o para estudio de imágenes o cirugías de colon porque tienen efectos adversos que son importantes después hay otros nuevos laxantes como la lubiprostona que están asociados a alteración de la secreción del colon lo que va a incrementar el fluido intestinal y la motilidad intestinal antagonistas de los receptores opioides y bueno otros antagonistas la metilisactona y nada más que todo eso es farmacología y el otro tipo de tratamiento que puedo usar para las situaciones de constipación como me preguntaron recién son los enemas que están indicados solamente cuando la obstrucción está a nivel del recto o del sigma los enemas pueden ser enemas simples es decir una solución jabonosa se prepara con agua y jabón o pueden ser de tipo salino que se preparan con agua y sal o puede ser una solución fisiológica que es el clásico enemol y pacientes que ya tienen un fecaloma que es una o que son sí que tienen fecaloma que dijimos que era una materia fecal dura que es difícil de sacar en ese caso se indica lo que es el enema de Murphy que está es un enema que se hace con leche miel y agua oxigenada que reblandece el fecaloma y permite su evacuación eso es todo la última parte de la clase sé que se las dije así rapidísimo pero es todo farmacología y es más fácil leerlo del libro lo importante de esto que les dije así de forma rápida de los laxantes es que sepan que existe clasificación para los laxantes que los clasificamos por 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 el tipo de laxante es decir si es cosmótico o si es salino y asociado también a la la regularización en la a la regularización en la perdón en la motilidad del intestino es decir de acuerdo a la situación que presento yo puedo indicar un laxante de tipo osmótico de tipo salino es decir puedo aumentar las grasas puedo aumentar el agua o puedo modificar la contractilidad del intestino y en los casos que tenga fecalomas ahí puedo indicar los enemas los enemas pueden ser a su vez de agua y sal o si digamos tengo un fecaloma de una obstrucción de tipo más dura en esos casos se hace el enema de Murphy que tiene otras características que lleva leche miel y agua oxigenada y permite regla de ser más fácil el fecalo alguna duda o pregunta seguro que tienen mil porque les dije muy rápido la última parte pero los escucho no sé si quieren hacer alguna pregunta se entendió todo no se entendió nada se entendió muy bien profe o más o menos no si se entendió doctora la última parte que es farmacología me parece que por ahí no tiene sentido que les estén leyendo la filmina cuando lean para entender el tratamiento sepan cómo se clasifican los laxantes que no son todos iguales no es lo mismo usar lactulosa que indicar un enema no es lo mismo un enema de Murphy que un laxante de acción sepan qué tipos de laxantes hay cómo los clasifico y cuál sería la indicación específica o la más oportuna para cada situación alguna pregunta no sé que algún tema ahora para dar no no hasta acá ya estamos tengo algunas preguntas en el chat no listo dudas consultas hasta acá estaría la clase era la enfermedad diverticular el intestino irritable y lo que es constipación repasen bien todo lo que es la farmacología y el tratamiento en cada una de las patologías algo más si no finalizamos acá la clase ¿estamos? hasta luego profesor gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego doctora muchas gracias hasta luego hasta luego doctora tenga buen fin de semana hasta luego igualmente